Un escorte protocolario de cinta y atención atletas, todos preparados. Ahora mismo se da la salida a esta segunda edición de la carrera que da desde el hombre tercera prueba también del circuito de carreras populares del octavo centenario de la USAL. ¡Gracias! ¡Gracias! El público que también se relojita en la esplanada del 10 al norte de la muralla. No hay sitio también, con la presencia en las evoluciones, las primeras pasadas, las primeras trenadas de los atletas. Los atletas de los atletas de los atletas de los atletas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!